La iniciativa Capacitación Hábitos Ecoamigables tiene como propósito generar conciencia y sensibilidad en los habitantes de Jumbo en temas del cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Estas capacitaciones lo que hacen es brindarle a las personas herramientas para que empiecen a tomar acción y mejoren ciertos hábitos para dejar de impactar de manera negativa el medio ambiente y llegar a impactarlo pero de forma positiva. Al impartir educación estamos creando también cultura, formando mejores personas para que el municipio de Jumbo sea también reconocido como un municipio responsable con el medio ambiente.